Pues mira, el único huracán que me interesa es el de Acapulco, que la verdad es que sí pegó duro. De ahí en fuera, pues yo nada más me dedico al teatro y no más chismes, no más líos, no nada. Nada que no tenga que ver con lo que es esta hermosa profesión. Claro, oye, es que pasando un poquito a lo feo, Wenti también mencionó que pues ya, por favor, ya pararan con todo esto, sobre todo. No sé quién es, no sé quién es y no voy a volver a hablar. Y ya quería llevarse bien, o sea que ya quería llevar todo. No sé, yo mira, me dedico a ver jóvenes actores, nada más estas cosas, no quiero volver a tocar nunca más ese tema. La verdad es que también mencionó que pues fue mucha gente la que trató de ponerlos a pelear porque pues a lo mejor todo se tergiversó. Yo te agradezco mucho tu entrevista, pero no quiero saber nada, 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 nada de ese tema. Y todo lo que sea teatro, bienvenido. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias, muy contenta, estoy fascinada de estar en el teatro. ¿Qué te puedo contar? Siempre te vemos apoyando el teatro, qué bonito que siempre seas parte de esto. Pues mira, es yo creo que mi pasión el teatro y la música. Entonces, pues qué te puedo decir, cada vez que tengo la oportunidad de estar en un proyecto cerca de mis compañeros, disfruto muchísimo ver el trabajo de tantísimos jóvenes y bueno, también actores de gran nombre, digo, de gran trayectoria. No quiere decir que ellos no tengan la capacidad o los nombres. El nombre se va haciendo cada noche con nuestro trabajo y me encanta ver esta maravilla de trabajos que se hacen ahora en 15, 20 minutos. Pues fíjate nada más qué cosa tan linda. Claro, y también apoyar esa parte, no de mentes tan jóvenes, sacar, relucir esas nuevas actividades. Sí, 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 yo les comentaba hace un momentito que he tenido el gusto de disfrutar del trabajo de chicos que son pues muy emprendedores. Ellos escriben, producen, dirigen, actúan y lo hacen de una manera maravillosa. La verdad, les recomiendo mucho que vengan aquí a la Casa del Indio Fernández a ver estas pequeñas obras. Son muchas obras, así es que tienen de dónde escoger. Son muchas obras, así es que tienen de dónde escoger.